Por un lado, le compartiría, bueno, me siento honrada de que el señor presidente me haya considerado, me haya propuesto y designado para este tan alto cargo en nuestro país. Como ya señalé en mi comparecencia en el Senado, bueno, pues el Banco de México es una gran institución que cuenta con un equipo muy sólido, donde realmente, como lo señalaba en ese momento, pues hay que cumplir con el mandato que está muy claro del Banco de México, que es mantener el nivel de precios, que es un mandato que además beneficia a las personas más vulnerables. Cuando hay inflación, los más afectados justamente es este sector. Entonces, mi compromiso, como ya lo señalaba, y no solamente el mío, sino del mandato normativo o el andamiaje institucional que tiene el banco, es cumplir justamente con ese mandato. Como mujer, ¿qué significa para usted este encargo ser la primera mujer en la historia en presidir el Banco de México? Bueno, pues me siento honrada, soy muy afortunada en tener este nombramiento y haré todo mi esfuerzo, como lo he hecho en todos los cargos que he tenido, para cumplir como funcionaria, en este caso como mujer, para cumplir completamente con el mandato que tiene esta gran institución. Sí, muchas gracias. Señor presidente. Sí se sabe que ya a partir del año próximo Victoria va a ser la gobernadora del Banco de México, pero todavía está trabajando en estos días para los cierres, porque es subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y, en efecto, va a ser la primera mujer presidenta, gobernadora del Banco de México. Y nosotros también deseamos que le vaya muy bien, vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de respetar.